La enfermedad respiratoria no es una contraindicación para hacer deporte, pero hay que tener en cuenta que el ejercicio puede aumentar los síntomas respiratorios por el enfriamiento rápido y profundo de los bronquios y el aumento de la carga de trabajo para el pulmón. Pero esto se puede evitar. Lo principal es un buen entrenamiento físico. Los corredores que tengan una patología respiratoria crónica deben de tenerla controlada, seguir las indicaciones terapéuticas, incluso la premedicación antes del deporte si fuera el caso. El precalentamiento tiene que ser prolongado y progresivo. Durante la carrera deben de intentar no llegar a esfuerzos máximos. Si, pese a todo, presentan síntomas respiratorios graves, lo mejor es reducir el ritmo e incluso parar y solicitar una valoración médica.